En el día de la primavera tendremos otro concierto de lujo, de la mano del Mozarteum argentino en Salta. Desde Austria llega el Viena Piano Trio. Ejecutarán obras de Mozart, Shostakovich y Schubert para piano. Violín y violonchelo. Viena Piano Trio. Miércoles 21 de septiembre en la Fundación Salta. Entradas a la venta.